Vida en Salud, episodio 51. El frenazo. Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud, el podcast que te inspira a llevar una vida saludable. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. Pensamos que nadie más que tú es responsable de tu salud, que tú eres la persona más adecuada para cuidar de tu cuerpo y de tu vida. Creemos que si cedes tu responsabilidad estás renunciando a tus derechos y a tu libertad. Y por esto hemos decidido ofrecerte información, conocimiento e inspiración que te pueden ayudar a tener la capacidad que necesitas para tomar las decisiones más acertadas sobre tu salud y la de los tuyos. Entendemos la salud desde un punto de vista muy amplio. Así que no te extrañe encontrar información sobre los muchos aspectos que afectan a la vida y que no se suelen vincular con la salud, aunque para nosotros lo están. Hemos hablado bastante sobre los postulados de Eret y la práctica del eretismo, pero hay un importante concepto al que tal vez no le hemos dedicado la suficiente atención. Y esto es lo que quiero explicarte hoy, que es el frenazo, de dónde viene, cuándo se aplica, cómo se aplica. Diego Conesa es un agricultor extremeño que practica agricultura ecológica, un entusiasta de la salud óptima. Así que ha pasado mucho tiempo de su vida buscando fórmulas para alcanzar el mejor estado de salud posible. Como sabemos, para esto la dieta es un gran aliado. Así que Diego ha estado experimentando con diferentes tipos de dieta y diferentes formas de alimentación. Por lo que yo sé, hubo una época de su vida, que duró unos 5 años, si no recuerdo mal, en que se alimentó exclusivamente de frutas. Y parece ser que esto afectó a su salud. No recuerdo los detalles. Creo que tenía taquicardias, a lo mejor un nivel vital bastante bajo, pero vamos, no voy a entrar en esto porque no recuerdo los detalles. El caso es que afectó esto a su salud y se dedicó a buscar una fórmula para recuperarse de este estado. Se hizo su autodiagnóstico, vio cómo estaba su organismo y en base a eso decidió que era lo mejor que hacer. No recuerdo si Diego conocía ya a Eret o lo encontró en esta búsqueda. El caso es que Eret ha tenido muchos seguidores y muchas personas que han puesto en práctica lo que Eret nos legó en sus libros. Pero pocas personas han entendido todo el contenido del mensaje de Eret. Ha habido muchas personas que, como por ejemplo siempre se habla de Steve Jobs, el dirigente de Apple Computers, que tenía un cáncer declarado y dedicó una parte de su vida a hacer Eretismo, pero para ello se hizo frubívoro, comía solamente fruta, y al final acabó empeorando su salud. Eso no le ayudó. Y este es un argumento que utilizan muchos anti-Eretistas para decir que el Eretismo no funciona. Pero bueno, Diego Conesa estuvo leyendo a Eret y él supo extraer de su mensaje algo que parecía pasar desapercibido a la mayoría de las personas que lo leían. Y esto era que los procesos depurativos hay que regularlos. Esto ya lo hemos dicho muchas veces en diferentes episodios del podcast cuando hablamos de Eretismo. Que si te estás alimentando de una forma demasiado depurativa, la depuración va tomando como una inercia y va acelerando este proceso. O sea, cuanto más depurativo comes, cuanto más dieta detox haces, más depuras y va aumentando exponencialmente en el tiempo. Si llevas un día de dieta detox, pues tu organismo se pone a depurar, pongamos 5. Dos días de dieta detox, tu organismo se pone a depurar 10. Tres días de dieta detox, tu organismo se pone a depurar 20. ¿Y qué pasa? Que no todo el mundo tiene los órganos en suficiente buen estado como para soportar una depuración demasiado intensiva. Podría ser que fuera demasiado exigente. O también pudiera ser que albergaras en tu cuerpo demasiados tóxicos o productos, aunque no muchos, pero sí que muy tóxicos, que exigieran un trabajo demasiado intenso a tu sistema depurativo. Entonces tendrías un problema porque empezarías a sentir los síntomas de ese exceso de trabajo en tu organismo. Y es por esto que ERED recomendaba que el proceso depurativo se regulara. En sus libros cuenta que algunas personas murieron por no respetar estos procesos. Y este es el mensaje que para Diego fue el más importante. Porque precisamente él entendió que esto era lo que le estaba pasando, que estaba depurando demasiado y estaba teniendo conflictos su organismo para poder sobrellevar ese ritmo. Y entonces empezó a practicar lo que él llamó el frenazo, que es empezar a ingerir paulatinamente alimentos que añaden una complicación digestiva, que a nuestro organismo le cuestan de digerir como por ejemplo podría ser pues los cereales, las legumbres, los huevos, los lácteos fermentados, como queso, yogur, quéfir, etcétera, cuajada, pan, huevos, carne, pescado. Estos serían los productos alimenticios que utilizamos que añadirían más complicación a la digestión porque tenemos que descomponer nutrientes más complicados, elementos más complejos y hay que hacer más trabajo de descomposición. Esto es el frenazo, o sea, comer alimentos que son más difíciles de digerir, que no son depurativos, esto es muy importante también, o sea, que no ayudan al cuerpo a eliminar tóxicos, que son solamente nutrientes fuertes, así como pesados, no como proteínas densas, como carbohidratos o almidones densos, ¿sí? para que nuestro organismo tenga que retirar energía de la depuración y dedicarla a la digestión y asimilación de estos nutrientes. A descomponer las cadenas largas de aminoácidos que componen las proteínas de los derivados de animales, por ejemplo, a descomponer las cadenas largas de carbohidratos que componen los cereales y de esta manera el organismo deja de dedicar tanta energía a depurar, frenas un poquito, por eso se llama frenazo, ¿no? Frenas la eliminación, la depuración, la desintoxicación y la puedes llegar a dejar o sea, practicando bastante, adquiriendo un poco de maestría en esto, puedes llegar a conseguir dejar tu desintoxicación a un ritmo que sea el óptimo para tu organismo, que tú puedas ir depurando sin estar poniendo en peligro alguna de las funciones de tu cuerpo. De las consecuencias que tiene el hecho de estar depurando demasiado a un ritmo demasiado fuerte es, por ejemplo, debilitar los huesos, tener problemas bucales, dentales... Te invito a escuchar los episodios que componen la serie Aprendiendo a Comer Mejor. Dejaré el enlace en las notas del programa para acabar de ver cuál es el funcionamiento de esto, porque esto ya lo expliqué en otro episodio o en varios episodios creo que he hablado de esto ya. Entonces, este es el objetivo del frenazo, ¿no? Cuando estás con un ritmo muy acelerado de desintoxicación, estás depurando más de lo que tu cuerpo puede en realidad y empiezas a tener síntomas, pues está bien aplicar esta técnica que forma parte de los postulados de ERE. Pero no hace falta que llegues a estar con taquicardias, con debilidad extrema para aplicar esta técnica. Esta técnica se puede aplicar en lo cotidiano, como estaba diciendo antes, para mantener tu ritmo de depuración cuando estás en un proceso de limpieza porque quieres recuperarte de un síntoma que tiene una etiqueta médica concreta, o sea, de una enfermedad, de lo que se llama una enfermedad, o quieres limpiar tu organismo porque sabes, has estado un tiempo tomando un medicamento que lo ha intoxicado y quieres limpiarte de eso porque ya no lo tomas o porque sabes pues que te has expuesto a un agente tóxico o el que sea, yo que sé, pues algún metal o algún producto químico por ejemplo agrotóxicos, has estado trabajando en el campo y has estado fumigando glifosato por ejemplo y sabes que es tóxico y ya no haces eso pero quieres limpiarte de esto o has estado trabajando en un estudio fotográfico o en una imprenta o en algún sitio de estos donde se utilizan materiales que son químicos y que dejan partículas tóxicas en suspensión en el ambiente y quieres limpiarte de eso pues igual es mejor que coger y hacer una limpieza a fondo intensiva que puede llegar a debilitarte y a poner tu organismo en peligro o deteriorar seriamente algún órgano vital porque es lo que decimos le estás dando a la máquina demasiada leña y a lo mejor no aguanta pues entonces puedes regular el ritmo de tu depuración añadiendo algún alimento de los que he nombrado que le añade una complicación digestiva a tu dieta para que la depuración no se vaya acelerando tanto ¿no? dejaré en las notas del programa una lista de estos alimentos para que lo puedas tener a mano puedes hacer como el propio Diego con esa recomienda tomar una ensalada por ejemplo tomar verdura cocinada alguna verdura cocinada verdura verdura no estamos diciendo cereales ni legumbres también dejaré en la lista estas verduras las que se comen como segundo plato después de la ensalada y luego tomar una porción de pues patata por ejemplo que es un almidón y tienes que descomponerlo haciendo mayor esfuerzo o depende puedes incluso añadir una complicación digestiva mayor y añadir un cereal que tenga algo de gluten como el arroz o incluso comer algo de pan pero yo te recomendaría que fuera preparado desde la masa madre un pan con toda la harina fermentada que le ha hecho el proceso de predigestión y esos cereales ya tú los puedes asimilar mucho mejor o algo algún producto derivado de de los animales de del pastoreo a ser posible que no sea de la explotación ganadera de las industrias sino mejor del pastoreo que es mucho más sostenible tanto para tu cuerpo para tu propio cuerpo como para el entorno en el que vives pero siempre intentando que esta última parte sea la menor posible para no parar demasiado ese proceso depurativo que has empezado y bueno como vivimos en un mundo en el que pues hay muchos tóxicos en el ambiente y todos estamos en contacto con muy diferentes tipos de tóxicos o sea nuestro organismo hoy en día está intoxicado porque todo nuestro planeta lo está sería recomendable para todos tener un poco de atención puesta a esto a la depuración tanto a nivel personal de mi cuerpo de tu cuerpo como la depuración de tu entorno cuidando de tus hábitos de tus hábitos de consumo sobre todo que es a través de ellos que estás financiando un tipo de actividad económica que puede ser destructiva u otra que puede ser constructiva para el entorno en que vivimos para todos los animales incluido nosotros para toda la flora que hay en la tierra para la tierra misma para las aguas como hemos visto en muchas ocasiones en diferentes episodios de este podcast la importancia que tiene que el ambiente en el que vivimos sea sano para que nuestro cuerpo esté sano y nuestra vida sea sana muchas gracias por escucharme gracias por participar gracias por tus comentarios y sugerencias gracias por estar dándole sentido a vida en salud gracias gracias también aquí flus por la cesión de las melodías del programa comparte si te ha gustado y si tienes niñas permite que escuchen el podcast creo que la información que compartimos puede ser muy útil para ellos desde cualquier edad si quieres ayudar a dar visibilidad al podcast dale likes en las redes sociales y en la plataforma desde donde lo estés escuchando spotify ebooks itunes ponle comentarios positivos hazle reseñas las estrellitas donde las hayan no en todas partes las hay te gustaría recibir un aviso en tu correo electrónico cada vez que publique un nuevo episodio pues suscríbete en vidaensalud.es barra suscripción si quieres proponer un tema o exponer una pregunta escríbeme a vidaensalud arroba dianavaleria punto es o mejor expone en el grupo de facebook vidaensalud podcast solicita unirte al grupo yo te aprobaré y podrás hacer la consulta si quieres apoyar al podcast para que pueda tener una larga vida y aportar cada vez mejores contenidos suscríbete al club premium de vidaensalud vidaensalud.es barra registro o actemecenasenpatreon.com barra dianavaleria nos reencontramos hablando de desarreglos intestinales como por ejemplo intestino permeable gastritis intolerancias diversas enfermedad de crown que pases muy buenos días y excelentes noches hasta la próxima roger ñ ná? ñ ñ